nublados como el de hoy. Marta, nos ponemos en pie, no por nada, sino porque ya está con nosotros Victoria Jiménez. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Bienvenida. Marta, que está con nosotros. Y vamos a tener la oportunidad de charlar un ratito con ella. Siéntate justo a la izquierda de Anabel. Acércate un poquito si quieres con la silla. No comemos, Vicky. Ponte los auriculares. Ponte los auriculares. Qué alegría. Qué fuerte ha arrancado la mañana aquí en el canal de Ponte los auriculares. Eso es porque estamos en directo, Vicky, para toda la gente que nos está viendo. No solo aquí en este stand magnífico en el canal de Twitch, sino toda la gente que nos está viendo ahora mismo desde todos los lugares del planeta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy perfectamente bien porque me alegra mucho verte y tener aquí con nosotros. Vicky, ¿te manejas algo en Twitch? No. Nada. Poco. Poco. Es que te digo una cosa. Para manejarse en Twitch hay que tener muchas horas y los tenistas entrenan muchas horas. Pero tenemos muchísimos fans del mundo del tenis. Muchos nos han dicho que a lo mejor participan poco. Bueno, sí. Es decir, seguir sí, pero no ellos que sean Twitcheros. No participar, correcto. Vicky, un año más aquí en el Mutuo Madrid Open, en la Caja Mágica. Debutaste con Pablo Uchenkova en un partido frenético, en un partido de auténtica locura, en un partido en el que pasó de todo. No conseguiste llevarte la victoria al final. Pero no sé si con el paso de las horas y del día valoras un poquito más el partido. Después imagino que el enfado que tendrías después de haber terminado. Sí, la verdad me costó bastante enfadarme. Después del partido estaba bastante orgullosa. He entrado en la pista bastante tensa y estuve muy contenta de que pude al final sacar un poco mi tenis y lograr ganar el segundo set y luego pues dar guerra hasta el final. Y bueno, la verdad, cuando estaba fuera pues estaba bastante contenta y luego luego sí que empecé a sacar más rabia como, jolín, pero vaya paralelo, me ha pegado, ¿sabes? ¿Sabes? Y la doble falta y digo, y también otras oportunidades que tuve. Pero la verdad es que de este torneo, bueno, de ayer, ¿ayer o ante ayer? Ante ayer, ante ayer. Ante ayer, pues estoy muy orgullosa de mi participación y espero volver. Anabel, suele ser al revés o más, también en tu caso, lo normal es cabrearte primero y estar orgulloso después. Pero Vicky ha hecho algo que es poco habitual, es decir, qué orgulloso estoy y luego ya empezar a enfadarte. Luego ya va sacando pegas al partido. No, porque la realidad es que fue un partidazo. Yo vi el último set porque justo comentaba después de tu partido y lo estuve viendo y fue buenísimo. Recuérdame un poquito porque yo creo que en el tiebreak del tercero ibas como 6-3 perdiendo, lo remontaste, llegaste a tener match point, ¿puede ser? Ese paralelo que comentas, ¿qué era? Era, no, a ver, no me acuerdo. No me siento tan mal, no me siento tan mal de no acordarme yo. Pues si no se acuerda Vicky, tenemos licencia de no recordar exactamente lo que pasó. Iba 6-3, sí, creo que sí. ¿Está tu padre ahí? Igual no lo puede decir. ¿Iba 6-3 abajo? Sí, iba 6-3. ¿Tuvo match ball? Sí, tuve, o sea, fue 6-3 abajo, luego 7-6 remonté, tuve un match point y ahí fue cuando me hizo un buen paralelo. El paralelo ese de derecha. Ese que retienes, ¿no? Sí, luego me empadé muchísimo por ese paralelo, no me lo podía creer. Vicky, de la caja mágica del Mutuo Madrid Open, aparte de ese partido, también te llevas la experiencia de haber participado en otro Guita 1000, es muchísimo lo que te llevas a la espalda de experiencia y también del calor y del cariño del público, porque tú aquí juegas en casa. Sí, yo, bueno, es mi tercera participación y a mí me encanta jugar aquí. Creo que no llevo muchos Master Mills, creo que es solo el segundo que juego de todos y la verdad es que yo creo, claro, tengo muy poca experiencia, pero es que me encanta. Por ejemplo, he estado en Miami y la verdad es que no es lo mismo, o sea, aquí se vive muchísimo el tenis y sobre todo pues anteayer en la pista sentí muchísimo el cariño de la gente que me vino a ver y me lo pasé muy bien en la pista. Decías que has jugado pocos torneos de esta categoría, ¿qué sentías antes de entrar a la pista? ¿Estabas nerviosa? No, porque ya participé hace dos años, estuve en Agualcar y es como que ya lo había sentido. No estaba tan nerviosa, quizás estaba muy nerviosa pues eso hace dos años. Esta vez sí que he entrado tensa, pero no era lo mismo, o sea, realmente he disfrutado muchísimo más de lo que disfruté pues hace dos años. Vicky, hablando de verte jugar, yo tuve la oportunidad de verte jugar en directo, tuve la suerte de estar allí cuando ganaste un gran Slam Junior que fue espectacular en Australia. Que eras súper pequeñita. Bueno, claro, eras... Era 14-13 años, ¿no? Sí. 14 años. Fíjate, 14 años. Lo que quería preguntarte, no son los recuerdos de ese año, ¿te acuerdas el calor que hizo, que fue espectacular? Tuviste parones en partidos, incluso, bueno, fue una auténtica locura. Lo que quería preguntar es cómo ha cambiado, a nivel tenístico, a nivel personal, todo, la Vicky, que fue campeona del Australian Open Junior, a la Vicky de 2023. Pues yo no creo que he cambiado tanto, tanto. Al final no ha pasado tanto tiempo, ha sido hace tres años, sí, tres años. Es tiempo, ¿eh? Para ti quizá no, porque eres muy joven, pero es tiempo, tres años. Es tiempo, pero es que se ha pasado muy rápido, porque realmente es que disfruto todas las etapas que estoy teniendo. Sí que era muy joven, a ver, es que a veces ahora lo pienso, claro, yo soy joven, pero es que era muy joven, o sea, con 14 años, además fue mi primera participación en un gran Slam. Y a veces lo pienso y digo, yo ahora tengo primeras participaciones, pero es que no, o sea, realmente me doy cuenta de que... De la importancia. Exacto, y antes, no sé, me pareció como muy normal porque realmente me vino a mí todo muy rápido en el Junior, ¿sabes? Y a veces quizás ahora pues pierdo en primera ronda y no lo, como no lo, no le doy tanta importancia, pero realmente me doy cuenta de que tengo el nivel y que todo va a su tiempo. Lo bueno es que ya has vuelto a Australia, pero para jugar el torneo grande, empezando por la fase previa, pero ya has dado ese salto al profesionalismo, estás jugando grandes torneos, lo estás combinando obviamente con el circuito ITF, de hecho ganaste este año un Boca Ratón, un torneo ITF. ¿Cómo está siendo esta evolución también tan positiva, de combinar esa experiencia de jugar torneos, que a lo mejor te corresponden más por tu ranking a estos grandes eventos que te aportan también esa gran experiencia? Bueno, la verdad es que es una gran oportunidad y poder estar aquí, al final es donde apunto, esto es lo que quiero pues en un futuro, si algún día llego pues a tener mejor ranking y espero pues que poco a poco vaya siendo mi camino, haga mis pasos y algún día pues poder pues venir aquí por mi propio mérito y por mi ranking. Es que tengo un montón de preguntas por hacerte, o sea, a mí me interrumpís porque yo es verdad que también he tenido la oportunidad de verte en directo en estos torneos junior, pero a mí me gustaría también un poco conocer a la otra Vicky, a la que no vemos en pista, un poco que nos cuentes qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, si eres de la que ves series, que lees libros, que te gustan las pelis, qué aficiones, qué hobbies tiene Vicky. Pues es que va a parecer muy aburrido, pero... No, pero bueno, es lo que hay, cada uno somos como somos. Yo no hago mucho, la verdad, en mi tiempo libre me gusta pues, a ver, cuando estoy en casa salgo mucho a pasear, tengo un perro, entonces... ¿Cómo se llama tu perro? Choco. Choco. Sí. ¿Qué raza es? Es un chihuahua. Un chihuahua, pero estas son las cosas que nos gustan, cuando digas, no, tengo un perro, no, cuéntanos, queremos hablar de Choco. Sí, pues yo estudio también... ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Bueno, estoy en el colegio todavía, estoy en el último año. Claro, es que tiene 17 años. ¿Y qué asignaturas, por ejemplo, te gustan más? Todas menos mates. Mates. No, mates... Estamos de acuerdo. No, mates... ¿Tienes pensado qué quieres hacer en el futuro? No, yo voy poco a poco, sí, cuando llegue ya os lo contaré, pero... Sacar el bachillerato de momento. Sí, sí, y luego el carnet, y luego ya veré, voy poco a poco, porque es que si no... Y luego el de avión. El pelota de avión. Y luego el barco. ¿Y cómo haces para estudiar a distancia? Imagina, porque te pasas viajando todo el día. ¿Dónde sacas ratitos para estudiar? Hay muchos ratitos, hay. O sea, realmente tengo una vida ocupada, pero hay tiempo, hay mucho tiempo, porque tengo mucho tiempo de descanso y tampoco es... al final estoy cansada, entonces no me apetece salir, no tengo mucho tiempo para salir con amigas y ese tiempo es el que aprovecho para estudiar y siempre tengo algunas horitas sueltas. Por ejemplo, ¿eres de las que ves tenis, por ejemplo, tu tiempo libre? No, no mucho. Si está en la tele, lo miro, pero no soy de las que entienden. ¿Vas a gustar el partido? No, además si está estudiando, no le da tiempo a todo. Por ejemplo, ¿series, alguna peli? Ahora mismo no, no, hace tiempo que no me... si estoy en el avión sí que miro, sí, de hecho, por ejemplo, me gusta mucho Shrek, no sé por qué, pero siempre la miro de a mí. En Australia me pasó toda la... también miro, me gusta mucho... Eres fan del burro. Sí. Somos muy fan del burro de Shrek, es un grandísimo personaje de la historia de la animación. Y yo tengo curiosidad porque creo que este dato va a ser... ¿cuántos idiomas hablas? Cinco. Es como yo sabía, porque como sé que tiene desde España, la rusa, Andorra... Cuéntanos qué idiomas hablas. Bueno, hablo inglés, español y catalán a la perfección y también me defiendo en francés y ruso. O sea, puedo entender, pero me cuesta un poco más, pero puedo hablar. Ves, esta pregunta me genera más frustración que... Sí, normal, normal. Y otra cosa, porque solo tienes 17 años y con todo lo que viajas lo normal es que incluso acabes hablando muchos más idiomas. Vicky, otra cosa que estamos preguntando a todos los tenistas que pasan por aquí, por el Mutuo Madrid Open, es una cosa más tenística y es por el cordaje. ¿A cuánto estás encordando y si has variado algo por jugar aquí en Madrid por la altura? Te lo apuntamos, ¿eh? Tenemos un ranking. Tenemos un ranking y estamos encontrando cosas de auténtica locura. Mira, es que yo soy cero maniática. O sea, de verdad, soy... De hecho, es que mi padre me encuerda la raqueta y yo ni me entero, de verdad. No sabes cuánto te ponen. A ver, sí, 24-23, ¿no? Se está riendo tu padre, me han dicho, deberías saber esto, Vicky. A ver, a mí me dijo 24-23. O sea, si estuvieras jugando con 20, no lo sabrías a lo mejor. No, sí que lo sabría. O sea, yo sí noto, pero es que casi siempre juego con lo mismo. O sea, 24-23, no varío mucho. No cambia que estés aquí para variarlo. No, no he cambiado mucho, creo. O sea, 24-23, esa es la tensión. Nos quedamos y lo apuntamos para el ranking. Estás en zona media. Tenemos como 10 jugadores y ninguno coincide en la tensión. ¿En serio? Todos diferentes. Acabas de coincidir tú con Rebeca. Ah, mira. El primero de 10. Todos los demás, ninguno... Tenemos el máximo, que es el... ¿Nuria Parrizas? Es que ha llegado a encordar a 33 kilos en Bogotá. Guau. Bueno, es que ahí... Y luego nos vamos al otro extremo, que es Manarino, que encuerda a 15 kilos. Sí, eso es. Entonces, como que tenemos... Hay un baremo bastante amplio. Vicky, ¿qué es lo que tienes ahora por delante? Próximos retos. Ahora me voy a Italia a jugar un 25.000. Este año, como tengo limitación de partidos por ser menor, pues llevo muy pocos torneos y partidos jugados. Este es mi cuarto en este año. Entonces, pues quiero jugar más partidos. Y, bueno, hemos optado por ir a un 25.000 y al final es muy complicado jugar, o sea, ganar un partido en cualquier sitio, ¿sabes? Entonces, pues voy a jugar ahí y, bueno, es un reto más. Perdona, Antonio, que te interrumpa, porque lo de la limitación de los torneos es algo muy interesante, porque esto surgió hace muchísimos años. Y es lo que comenta Vicky, dependiendo de la edad que tienes, puedes jugar un número de torneos. Con lo cual, ella está mucho más restringida que una jugadora que tenga 20 años. O sea, una jugadora con 20 años puede jugar los torneos que quiera. Y tú, a día de hoy, con 17, ¿cuántos te dejan jugar? Yo, 20. 20 al año. 20 al año. Pero cuando tenías 14, igual te dejaban 6 o 4. No, tuve la suerte que justo COVID. Pasó el COVID y entonces tampoco se jugaba nada. Bueno, 4 torneos y has ganado 1. No está mal. De 3 que habías jugado antes de venir aquí, habías ganado 1. No está mal. Firmamos la progresión durante el año. Vicky, no queremos robarte más tiempo. Te agradecemos muchísimo este rato de conversación, esta charla, para que tanto nosotros como para toda la gente que nos sigue te haya conocido un poquito más. Que ojalá que te vaya muy bien este año y que te veamos muchísimos años más jugando aquí en Mutua Madrid. Muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido un auténtico placer contar aquí con Victoria Jiménez. Le llamamos Vicky, que es como le llaman a tal, pero es Doña Victoria Jiménez porque a día de hoy sigue teniendo 17 años, pero es una jugadora llamada a hacer cosas muy importantes en el mundo del tenis profesional como lo está haciendo.